Buenas noches. Buenas tardes amigos y amigas, hermanos en la fe, aquí Gisela Movilla una vez más, desde Joyas del Corazón, con tremenda sorpresa y cosas bonitas que vamos a compartir hoy. Tengo aquí la dicha, la bendición de tener una invitada sumamente especial. Esto es una sorpresa tanto para ustedes como lo ha sido para ella porque vine de sorpresa hasta su casita para hacerle esta entrevista charla porque más bien es algo, una conversación amena que vamos a tener todas aquí tranquilas, relajadas, tomándonos nuestra agüita. Y ustedes son parte de esta conversación que vamos a tener, que va a ser poderosa, que sé que les va a ministrar, que sé que les va a levantar en la fe. Es como que ustedes ahora mismo están sentados en la sala de este hogar y se trata nada más y nada menos de mi queridísima, preciosa, amada madre, Julie. Que aquí la tengo presente porque en esta charla que vamos a tener hoy, vamos a hablar simplemente, pero es una cosa extraordinaria lo que ustedes van a escuchar. Experiencias con Dios y su Espíritu Santo. Ese es el tema que el Señor me puso en el corazón para ponerle esta charla. Todo el día desde mi trabajo estaba con esa inquietud de hacer esto y venía preparando mi mente para este momento. Así es que siéntese cómodo, están en su casa, legítima, literalmente están en su casa y siéntase cómodo, sin prisa a escuchar esta bendición, esta riqueza que Dios les trae en este momento. Bienvenida, madre mía de mi corazón. Aquí está presente delante de todos estos oyentes. ¿Qué nos puedes decir? Un saludito para los que están escuchando. Bueno, verdaderamente, saludos para todos. Espero que estas experiencias les ayuden y puedan recibir, puedan recibir fe porque ustedes saben que por medio de estas experiencias nosotros escuchamos estas experiencias y nos levanta la fe. Amén. Y estas experiencias las puede tener todos los creyentes que estén en las manos de Dios y que el Señor los use y el Señor les revele. Amén. Sí. Amén. Pues mira, mami, como venía pensando en todo el día, porque hay muchas experiencias maravillosas que tú tienes para contar, pero yo tuve que escoger algunas porque, hermano, si yo me pongo a preguntarle de todas las experiencias que haya tenido, miren, no terminamos. Pero escogí algunas experiencias, pero escogí algunas experiencias de las que han marcado mi vida, han impactado mi vida, que las recuerdo, que me encantan escucharlas, no me canso de escucharlas porque veo la mano de Dios poderosamente obrando. Y una cosa como introducción que les quiero dejar saber, es que a través de todas estas experiencias que mi madre ha tenido, esto comenzó desde su adolescencia. Y yo quiero que, mami, tú les cuentes a todos los que escuchan en este momento, cómo comenzó tu experiencia con el Espíritu Santo, cómo fue que el Espíritu Santo te bautizó, cómo fue esa experiencia? Fíjate, yo sí nací en la iglesia y hasta los 16 años era creyente, o sea, ya desde un año de nacida mis padres conocieron al Señor y comenzaron a llevarme a la iglesia, pero me ocurrió algo muy inesperado, porque yo no esperaba eso, tampoco lo estaba pidiendo, no lo veía mucho en mi iglesia, no se veía mucho esas manifestaciones, por lo tanto yo desconocía bastante acerca de eso. Fue cuando tenía 16 años que me iban a operar de las amigdas y tuve que ir a Santurcia a pasar el fin de semana y estando en la casa de mi hermana yo escuchaba una iglesia que estaba cantando y ellos ponían los altoparlantes encima de la iglesia, entonces a larga distancia uno podía escuchar los cánticos y yo escuchaba los cánticos que conocía porque eran los mismos que cantaban en mi iglesia y escuchando eso me dio un gozo, sentí algo muy particular y yo quería ir a esa iglesia en ese momento y esa iglesia exactamente era la iglesia de mis hermanos mayores, mis hermanos iban a esa iglesia y no me quisieron llevar porque ellos decían si tú te resfrías o lo que sea, te van a operar y después no te pueden operar, entonces no me quisieron llevar y entonces yo me quedé con mami y empecé a escuchar esos cánticos y empezó algo por dentro como una revolución adentro y un algo, un gozo, algo muy lindo y yo empecé a suplicarle a mami que me dejara ir, que yo quería ir, entonces mami se dio y me dijo, bueno sí, pero ten cuidado, vas a tomar ahí la guagua, eso lo llamamos la guagua, la guagua, vas a tomar la guagua y son dos paradas solamente, ten cuidado, entonces me envió, cuando me bajo de la guagua, ya la iglesia estaba terminando el momento de adoración y yo salí corriendo, crucé la calle y entré corriendo a la iglesia como con una necesidad de llegar pronto, con urgencia, con una urgencia, sí, y de momento cuando entro ya no estaban cantando y estaba un predicador invitado que era un profeta que iba a comenzar y cuando yo entro, antes de llegar al primer banco de atrás, entre la puerta y el primer banco de atrás, ahí caminando me bautiza el Espíritu Santo sorpresivamente. Gloria a Dios. Era que ese lugar estaba lleno de la presencia de Dios porque ellos estaban en una adoración bien fuerte y la adoración terminó pero ahí estaba la presencia de Dios. Qué lindo. Y nadie me puso manos encima, nada, solamente me sorprende el Señor. O sea, básicamente el Espíritu Santo fue quien te movió a llegar allí con esa urgencia. Exacto. Era como que Él ya tenía el día determinado para escogerte y bautizarte, ungirte básicamente. Urgente, urgente. Urgente para ungirte y escogerte en ese momento para lo que Él tenía para ti. Entonces, después que eso sucedió, ¿cómo empezaste a tener las experiencias? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias que empezaste a sentir y experimentar ya teniendo el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo el Señor te empezó a hablar? ¿Qué cosas empezaron a suceder? Sí. Sí, yo quiero decir, antes de comenzar con esto, quiero decirles que el profeta que estaba al frente, el Señor dijo, empezó a hablar y el Señor dijo, esta niña, hay una joven que ahora mismo está siendo bautizada con el Espíritu Santo, dijo él. Y dice, el Señor la está separando para el ministerio. El Señor la está llamando para el ministerio. Eso fue la confirmación del Espíritu Santo. Exacto. Y bueno, hay muchas cosas que puede decir, pero quiero omitirlas, bonitas, pero vamos a omitirlas un poquito para hacerte, para darte la respuesta. Esto es algo, mire hermano, esto es algo tan grande. Yo no sé si tenga las palabras bien claras para que ustedes entiendan, pero esto es algo que es tan real y tan grande. Eso fue algo que desde ese mismo momento que yo fui bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de lenguas, porque estuve hablando en lenguas mucho rato, no podían pararme. Entonces, desde ese mismo momento, mi vida dio un giro, como que todo cambió en ese momento. No fue algo que yo quise cambiar. El mismo Espíritu Santo, o sea, ese era mi destino. Gloria a Dios. Yo comenzando con un propósito, o sea, el propósito de Dios. Sí. Entonces, había una cosa muy, muy particular y es que yo tenía, bien adentro de mi espíritu tenía, desde ese mismo momento, una convicción y una seguridad cuando Dios me hablaba. Comenzó a hablarme el Señor rápidamente, empezó a hablarme adentro, en esa intuición, esa voz interior, en esa intuición, empezó el Señor a hablarme desde ese día en adelante. Y empezó, fue un derramamiento de dones, porque empezó a darme visiones, empezó a darme dirección de hacer cosas. Y yo le creía, yo sabía que era Él. Amén. A mí nadie me instruyó. Amén. Yo tenía esa seguridad que era Él. Y cuantas cosas Él me decía que hiciera, pues yo, yo lo hacía. Y yo veía que era Él. Amén. Y fíjense, no tenía mucho conocimiento de la palabra. Yo estaba jovencita. Yo no tenía mucho conocimiento de la palabra. Yo tenía una fe que lo que Él me decía, yo le creía y yo sabía que era Él. Amén. Amén. Por ejemplo, cuéntanos, cuéntanos de esa vez que, que ahora me vino a memoria, de esa vez que el Señor te movió a ungir un joven que estaba enfermo. Oh, sí. Eso fue lo que cuando los pastores de nuestra denominación, discípulos de Cristo, los pastores cerca de mi iglesia, se enteraron, empezaron a hacer unas reuniones para llamar a todos los enfermos del sitio y para que, me ponían a mí para orar por ellos y todo. Y yo me acuerdo que mi papá decía, ese es un adolescente estudiante, ¿por qué la ponen a hacer esas cosas? Decía mi papá. Y yo me acuerdo que hicieron una reunión en un campo que se llama La Cumbre y se llenó la iglesia de enfermos y el pastor pidió a papi que me llevara. Y yo dentro de mí, en mi ignorancia joven, decía, Dios mío, que muchos enfermos, ¿y ahora qué yo hago, Señor? Pero ellos te invitaron para que tú fueras específicamente a orar por los enfermos. Sí, ellos me invitaron. Ay, Dios mío. Y papi estaba furioso. Mi papá decía, es una niña, ya no puede. Ustedes son los que tienen que hacer eso, no es ella, decía papi. Mi papi tiene una mentalidad más bautista, tú sabes. Entonces, y entonces pasan a todos los enfermos al frente y me invitan a orar y el Señor me lleva directamente de los que estaban arrodillados en el altar, me lleva donde un joven. Lo vi de espalda, pero era un joven fornido. O sea, se veía una persona saludable. Y me lleva el Señor y me dice, ora, pon la mano en sus pulmones. Me habló adentro, pon la mano en sus pulmones que lo voy a sanar. Entonces yo le puse segura porque cuando él me hablaba yo sabía que era él. Exacto. Entonces yo, entonces yo fui y le oré y lo declaré sano en el nombre de Jesús. Yo no sabía lo que estaba pasando. No me dijo nada más el Señor, solamente me dijo pon la mano en los pulmones que lo voy a sanar. Bueno, de todos los enfermos que se sanaron, muchos dijeron que sí que habían sido sanos, pero a las tres semanas, dos o tres semanas, llegó a mi casa una tarjeta postal por correo y me dice, yo soy el joven de apellido Ángel Fernández, me acuerdo. Soy Ángel Fernández de la Iglesia de la Cumbre. ¿Te acuerdas que oró por mí? Me puso las manos en mi pulmón y mi espalda. Yo era un paciente de tuberculosis en la Unidad de Salud Pública. Guau. Estaba tomando tratamiento para tuberculosos. Y cuando me oró por los pulmones, yo rápidamente, eso era domingo, el lunes yo rápidamente fui a la unidad que me hicieran, a pedir que me hicieran otras placas, unas placas nuevas. Y las placas vinieron completamente negativas. Limpias. Gloria a Dios. Limpias. Ese fue un testimonio precioso. Y ese fue uno de las primeras experiencias. De las primeras experiencias. Con el Espíritu Santo. Sí, señor. La otra fue mi papá. Ahora que me vino la mente. Mi papá estaba trabajando y llegó a la casa bien mal, como si le fuera a dar algo. Bien mal. Dice, Yulia, Yulia, no puedo. Déjame acostarme aquí. Y se acostó en el último cuarto de prisa. Se acostó en una camita que había allí. Y mi mamá me dice, va donde me dice, Yulia, Yulia, vete para que ores por el viejo. Y yo le dije, mami, pero tú sabes que él sabe que él no va a querer que yo. Ora tú por él mejor. Entonces me dice, no, porque Dios te usa. Ora por él. Ven, ora por él. Entonces me llevó, mami me llevó y le dice, César, ¿quieres que Yulia ore por ti? ¿Quieres que Yulia ore por ti? Y entonces él movió así los hombros, como dice, bueno, en otras palabras. Si quieres. Como tú quieras. Como tú quieras. Entonces, cuando yo fui a orar por él, estaba acostado, empieza el Señor a hablarle por mí. Proféticamente. Y le dijo, tu siervo, tu oración ha sido escuchada. La oración que tú has hecho con tu hija blanca, ya está contestada y el domingo verá la respuesta. Era jueves. Cuando Dios le abrió eso, yo no llegué a orar por él, no llegué a orar porque cuando fui a abrir la boca, lo que Dios le dijo fue una palabra profética antes de orar. Y entonces, ahí cayó sentado y empezó a llorar y a gritar, Yulia, 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 esto es el Señor. Tú no lo sabías, Yulia. ¿Qué pasa, César? No, porque tú sabes que Blanca y José Rafael son novios y tú sabes que de la familia de José Rafael hay problemas de personas que tienen tara de locura. Y yo estaba pidiéndole al Señor que si esa relación iba a traer problemas a los hijos y a mis nietos que iban a nacer, que el Señor disolviera, que el Señor lo disolviera. Entonces, yo se los pedí, tú no te lo dije ni te lo dije a ti, Yulia. Entonces, ahí se levantó de la cama, quedó sano, no tuve ni que orar para que el Señor lo sanara. Quedó sano, se le fue todo lo que él tenía. O sea, lo que él tenía ya era una agonía, un sufrimiento interno. Quizás sería eso. Entonces, ¿qué pasa? El domingo, eso fue jueves, el domingo, llegaron ellos como de costumbre todos los domingos, de brazos, así, caminando, llegaron a casa. Y no bien se sentaron, porque José Rafael era primo segundo de mi hermana. Por parte de la mamá venía esa tara. Entonces, le dice, tío César, quiero hablar con usted, ¿podemos pasar a la cocina? Sí, sí, cómo no, cómo no. Y se fue, lo llevó allá al comedor, a la cocina. Y le dice, yo quiero, tío César, que no te sientas mal. Porque Blanca y yo nos hemos dado cuenta que el afecto que sentimos es como primo, pero no para casarnos. Y quiero decirte que vamos a romper la relación, pero que tú no te sientas mal, Dios César. Dice, gloria a Dios, y el Señor me lo dijo, y el Señor me lo había dicho. Gloria a Dios. Es que Dios se mete en todo, Dios se mete en todo, señores. Es que Dios escucha las oraciones. Exacto, exacto. También, dentro de todas esas experiencias, hay otra también que me recuerdo muy bien. Y es de esa que tú dices que el Espíritu Santo te despertó y te llevó detrás de la casita del campo. La casita de los abuelos míos, de tus papis, tú estabas pasando un tiempo ahí con ellos y el Señor te despertó y te hizo pararte allí. Cuéntanos de esa experiencia, qué fue lo que el Señor hizo ahí. Es como yo les digo, y esto es una cosa que tenemos que entender. Cuando Dios es el que habla, tú estás seguro que es Dios. Cien por ciento. Eso es una de las cosas que tienen que entender. No es algo que uno quiere sentirse seguro y uno dice, por fe sí. No, no. Es que tú estás seguro que es Dios. Por eso no hay lugar a duda. Cuando Dios verdaderamente es el que está, el Espíritu Santo es el que está hablando. Bueno, yo me levanté. Y fui muy determinada y le dije, papi, dame la llave del portón de atrás, porque voy para, fíjense que son cosas que parecen locas. No tienen lógica. No tienen lógica. Por eso le digo a ustedes, hermanos, una mente natural no puede entender lo que son las cosas del Espíritu. No son cosas que tengan lógica humana. Me dice él, ¿y qué tú vas a hacer ahí detrás de la casa? Sí, el Señor me dice que me pare ahí, que me pare de dejar la casa. Pero ¿para qué te dijo él que te pare ahí? No me dijo para qué, pero me dijo que me pare. Y yo voy a ir y me voy a parar ahí. Fíjense la obediencia, hermano. La seguridad es que era él. Y espérate, perdona que te interrumpa para que entiendan un poquito la preocupación de mi abuelo, porque yo, pues, de niña también me encantaba pararme en esa parte de atrás de la casita. Esa casita queda en medio de un cañón de montañas. Es una belleza. Y detrás de la puertita esa de la cocina donde mami se iba a parar, lo único que había era una acerita de cemento, pero que ahí... Sin baranda y sin nada. Sin baranda y sin nada, que ahí eran como de tres pies de ancho. Y del frente es puro barranco, puro risco. Pura cordillera de montaña, puro risco. Así que imagínense, de noche, porque todavía estaba oscuro, mi mamá quería irse a parar ahí. Continúa. Pero fíjate, donde yo me iba a parar no era en la acerita, sino en la esquina de la casa, que ya había terreno. Ah, que había más terreno. Sí, que era detrás del cuarto, del último, del cuarto de desahogo, ahí mismo. Bueno, entonces me dice, Dios mío, ¿por qué tiene que ser que te tengas... Fíjense lo que es una mente natural. Fíjense lo que es una mente natural. Y entonces no te dijo para qué. Y tú tienes que pararte ahora con este frío que está haciendo. Estaba bastante fresco. Con este frío, que en esa oscuridad te vas a parar ahí. Tú no sabes que te puedes resfriar. Yo, papi, él me dijo que me parara y yo me voy a parar ahí. Fíjense lo que es esto. Y la obediencia. ¿Ah? Y la obediencia. La seguridad. La seguridad y la obediencia. Entonces, me dice, pues toma esta bata caliente que yo tengo, ponte, coge esa bata que está ahí, póntela y deja la ventana abierta para que tengas claridad de adentro del cuarto. Yo no entiendo estas cosas, dijo él. Yo, a la verdad, no entiendo estas cosas. Ok, papi, pues yo cogí, abrí el gate y me fui, y me fui y me paré allí. Y esperando, yo esperaba como que Dios me iba a dar un mensaje o me iba a hablar en ese momento. Y yo no sentía por él ni orar, simplemente estar en espera. Parar allí, en obediencia, a ver qué era lo que él quería. Oye, y pasó, y sigo pasando un rato, y un rato más grande, y un rato más grande. Y yo no tenía, yo no tenía prisa, yo no tenía ansiedad, pero yo estaba por ahí esperando lo que él me, lo que él quería. Hasta que llegó a las siete de la mañana, yo esperando, o sea, a las seis de la mañana para siete, que ya estaba todo claro. Y mientras sucedió eso, yo fui viendo un amanecer que nunca en mi vida yo lo había visto viviendo en el campo. Yo nunca me levanté una hora así para ver un amanecer. Y empiezo a ver, y les voy a narrar rapidito, porque es precioso. En esas cordilleras de montaña, hay un cañón entre mi casa y la cordillera de montaña que está al frente allá, lejos, bien altas. Y abajo, se ve a lo lejos un valle, y en ese valle hay un río. Y ese río se veía como, está lejos, se veía como un hilito. Y yo empecé a ver ese río, el agua, como plata en algunas partes. Yo empecé a ver matices en los montes de diferentes clases de verdes, verdes más oscuros, según si iban saliendo los rayos. Pero, aquello fue una belleza. Empecé a escuchar los gallos cantando de otras fincas. Y yo inclusive escuché los hombres que se iban a trabajar, los jornaleros. Qué bello. Que cantaban el lelolai, el lelolai. Yo lo llegué a oír. Qué bello. Los jibaritos, los jibaritos. Los jibaritos. Y yo oía los perros ladrando, y yo oía los callos cantando, y los jibaritos cantando abajo, en ese valle, desde casa. Qué bello. Y yo empecé a ver eso, empecé a disfrutar de algo que yo nunca había disfrutado. Cuando ya estaba todo claro, me dice el Señor, has visto, ¿tú crees que hombre alguno puede hacer lo que yo he hecho? Qué bello. ¿Has visto? ¿Tú has visto este amanecer? Así me habló el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo le dije, Señor, esto es precioso. Me dice, si esto yo lo he hecho, tu problema para mí no es nada. Gloria a Dios. Así que vuélvete a tu casa, que ya todo está resuelto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira cómo Dios habla, se revela en una diversidad de formas que uno menos se imagina. Usa simbolismo, usa cosas que uno nunca, uno menos se imagina. Sí, Señor. Y rápidamente yo le dije, papi, yo le dije, papi, ahora el Señor me habló. Ahora el Señor te habló. En otras palabras, todo ese tiempo cogiendo frío ahí. Entonces, ¿qué te dijo? Que me vaya, que el problema ya está resuelto. Ok, voy a llamar a Luis para que te lleve, Luis Rivera, a un chofer público, para que te lleve a Bayamón. Así ha sido mi vida, hermanos. Esto es una cosa real. A mí nadie me puede decir. Personas que no han pasado esta experiencia, oh, ten cuidado, que eso no es de Dios, oh, no, 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 hermanos. Verdaderamente yo he tenido una experiencia real con el Espíritu Santo y como yo, muchas personas también. Hay muchas personas en el mundo que han tenido experiencias de esa manera con el Espíritu Santo. Como yo, hermanos, estas cosas, así como ella que los recibió a los 16 años, yo los recibí a los 12 años. Y yo he tenido experiencias similares de que, verdad, cuando nosotros conocemos la voz de Dios, nos tiramos a ciegas sin temor alguno porque sabemos que es Él. Él es real. También sabemos cuando no es el Espíritu Santo y el enemigo trata de venir, como dice, medio camuflajeado, nosotros tenemos, el Espíritu Santo nos da el discernimiento, que para eso Él nos da el Espíritu Santo para que es poder y nos da el discernimiento. Y perdona, y una de las cosas grandes es que conociendo la palabra, que eso es muy importante, nosotros podemos saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Exacto, exacto. Sí, señor. Bueno, y seguimos porque esto está bien bueno. Bueno, hay otra experiencia también que quiero que cuentes y es de esa de cuando yo era bebé, que Dios te despertó en la noche y te dio un aviso para salir del apartamento, como le llamaban ustedes, el mirador, porque había un peligro. Cuéntanos de eso, ¿cómo fue eso? Sí, hermanos. ¿Yo estaba de meses o qué tenía? Tú estabas como de ocho meses, cinco, cinco, pues de ahí para arriba ocho meses. Y este, bueno, era un mirador pequeñito en Santurce que quedaba al fondo de una casa y ese mirador tenía, estaba en la misma verja que dividía del otro patio de atrás al del frente. Este, tenía unas ventanitas antiguas altas y entonces estaban abiertas porque hacía mucho calor en Puerto Rico. Entonces nos acostamos y yo me acosté y entonces cuando ya estoy ya para acomodarme para dormir, quise ir al baño, dije, déjame ir al baño antes de acostarme. Y cuando en aquel tiempo no había switch como ahora en una perita que colgaba hace muchos años. Un cordoncito. Sí. Y entonces yo cogí el cosito ese para prender la luz y cuando fui a prender la luz me paralizó el señor y me dice, no prendas la luz. Pero me frizó, no pude, entonces me quedé así en expensas y me dice, hay un peligro detrás de esta casa, o sea, en el patio que quedaba con la verja de nosotros. No prendan la luz y salgan a prisa de aquí. No tienen tiempo de arreglarse ni nada. Agarren la niña y salgan como están. Y voy a dar una señal para que el papá de la niña sepa que soy yo el que estoy hablando. Le voy a dar una señal. Despiértalo y dile que escuche lo que le vas a decir. Entonces lo desperté y fácilmente despertaba. Y yo le dije, mira, el señor ahora mismo me habló y me dice que salgamos de aquí a prisa. Que hay un peligro. Y el señor dijo que iba a dar una señal debajo del, una señal debajo de este piso. Era un mirador de ese, era en el segundo piso que estábamos nosotros. Y hablando, diciéndole yo que el señor va a dar una señal. Ahí mismo suena una alarma debajo del piso de nosotros como si fuera un despertador. De esos despertadores viejos que usaban antes viejos que sonaban mucho. Y cuando hizo la alarma, él brincó de la cama. Y rápidamente buscó la leche, la nevera, las fórmulas de la baby. Buscamos, eso fue en un minuto o dos nosotros corrimos. Entonces, yo cogí la nena, yo llevaba a la nena y él llevaba a todas las demás cosas. O sea, yo. Sí, sí. La nena, yo. Era Giselita, preciosa, preciosa. Bueno. Entonces, el mirador tenía una escalera que salía por fuera. Y nosotros, pues, él se fue adelante para llegar hasta la calle al frente, que era largo. Detrás de esa casa era grande. Llegar a la calle al frente era largo. Y yo bajé después de él y entonces seguí con la nena. Los dos, yo me fui en bata, él también en bata, en chinela. Y ahora salimos así, como el Señor dijo. Bueno. Cuando llegué al carro, que nos sentamos, yo digo, Señor, ¿y ahora dónde vamos? Miren lo que es la dirección del Espíritu, hermanos. ¿Y cómo qué hora era eso? Eso era para acostarnos ya. Yo diría que eso era como las, era como las, como las once de la noche para las doce. Ok. Casi mil. Entonces, yo dije, Señor, mira, vamos a orar, porque él no sabía a dónde vamos a ir. Yo tenía hermanas que vivían en Santurce, mi familia, hermanos. Pero yo dije, vamos a orar a ver, porque el Señor, ¿a dónde quiere que vayamos con esta nena en esta facha que estamos? Entonces, ahí empezamos a orar y de momento el Señor me dijo, vayan donde mi sierva Rita. Vayan donde mi sierva Rita. Rita era la tía de él. Ella era profeta, era mujer de Dios. Profeta, profeta de Dios. Y ella vivía en Roosevelt, que quedaba retirado de Santurce, de la veintidós. Entonces, llegamos a Roosevelt y la avenida era bien grande, bien ancha. Y dije, vamos a quedarnos acá, al otro lado de la avenida, para, nos quedamos aquí. Ya ella está ahí, está la casa de ellos. Para no despertarlos. Para no despertarlos. Cuando nos parqueamos, en la avenida, así, bien calladitos, de momento, se prende la casa como una machina. Y el balcón y todo se prendió. Y sale ella al balcón y nos dice con la mano, acaben de llegar, que ya el Señor me habló. Ay, qué bello. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Le deja la mesa que se oye todo en el micro. Perdón, que me emocioné y di un manutazo en la mesa. Entonces, entonces, cuando ella dijo, acaben de llegar, que ya el Señor me habló. Ay, yo respiré. Ay, Dios mío. Porque ahí el Señor le dio la confirmación a mi papá de lo que estaba pasando. Sí, sí. Entonces, dimos la vuelta, entramos por la marquesina y a la que entramos en la puerta de la sala, ella empezó a profetizar. Y el Señor dijo, lo saqué a prisa porque querían encendiar ese apartamento. Y entonces, déjeme explicarle por qué, para que entiendan por qué. Era cuando comienzo, el comienzo de la droga en Puerto Rico. Comienzos. Donde empezaban a traficar droga. Entonces, detrás de mi casa, pegado así en la verga, había una casona, era un área buena, casas grandes. Había una casona cerrada porque tenía problemas de herencia, lo que sea. Estaba cerrada y debajo de esa casa, había por debajo un hueco como otro piso. Era, tenía SOC, o sea, unas columnas. Los SOC. Tenía unas columnas y ahí estaba, era como otro piso, pero estaba en tierra. Entonces, ahí venían de la calle unas personas raras, inclusive un cojo, andaba con muletas, y traían unas bolsitas, unas bolsas de antes que eran brown, de papel, y ponían esa bolsita, encima una piedra que había ahí debajo, una piedra grande, y después que la ponían, miraban para todos lados y se iban. Y yo, ignorantemente, yo no, yo no sabía. Yo estaba acabando de llegar de Ciales, y eso era comienzos. Y entonces, yo me ponía a mirar así por la ventana abierta, a cara pelada así, mirando así. Toda la maniobra de ellos. Y yo, esto está raro, mira, yo dejan un paquete ahí, y después al rato venía otro mirando para todos los lados y se llevaba el paquete. Y eso era tráfico de drogas. Pero, ¿en qué sabía yo en aquel tiempo? Bueno. Entonces, el Señor habló por ella y dijo que ellos pensaban que nosotros los habíamos delatado, porque a ellos le dieron una redada y cogieron, agarraron a muchos de ellos. Por eso el Señor nos sacó de allí en ese momento. Bueno. Y ahí nos amanecimos orando. Cuando eran las nueve de la mañana teníamos que regresar a la casa, en pajama y en bata y en chinelas. Y había que pasar por todo ese pasillo de la casa, al lado de la casa para llegar atrás al mirador. Bueno, llegamos y la sorpresa más grande fue que cuando llegamos a la escalera, el papá de Israel me dice, mira, mira, mira lo que hay aquí debajo de la escalera. Había una fogata de leña, habían hecho fuego, y habían jeringuillas y cucharas tiradas juntamente en el fuego. Estaban usando drogas, estaban usando drogas. Sí, entonces cuando nosotros salimos, y yo fui la última que salí con la niña en los brazos, quizás ya esa gente estaba ahí debajo. Entonces, de ahí rápidamente nosotros buscamos casa y nos mudamos para Bayamón. Ese fue un testimonio bien real. ¿Cómo les puedo decir, hermanos, cuando es Dios y es el Espíritu Santo, tú sabes que no, será yo o será mi mente? No, 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 no. Pero acuérdate. Cuando Dios te habla, tú estás seguro, tú estás seguro completamente. Acuérdate que esto, acuérdate cuando el Señor le avisó a María y a José para que huyeran, porque Herodes estaba buscando matar al niño. El Señor de la dirección. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esas son las experiencias maravillosas que por eso nosotros servimos al Señor y amamos al Señor y queremos tener continuamente esas experiencias. Y hay otra cosa, Gisela, que la gente dice, bueno, ¿por qué Dios no los cuidó? No tenían que salir con esa niña, la lógica humana, ¿no? No tenían que salir con ese bebé a esa hora en Bayamón. ¿Por qué Dios no los cuidó? Porque Él lo hizo como Él quiso. Amén. Él le dijo a Elías que se fuera al arroyo de Kerib para protegerlo de Jezabel, que estaba buscando para matarlo. Exacto. El Señor no podía cuidar a Elías y Jezabel no hacerle nada. También pudo cuidar a Jesús. El Señor podía cuidar al niño Jesús porque era el hijo de él. Exacto. Pero ¿qué pasa? Estamos en la tierra y tenemos limitaciones. Entonces, Dios hace como Él quiere. Y como te digo, mucha gente de hoy que no han pasado estas experiencias, ni quieren, ni les interese pasar muchos de ellos. Ellos ven esto como algo de locura, de fanatismo, que eso no es del Señor. Pero mire, hermanos, la iglesia, comenzar a tener una mentalidad de fe y empezar a moverse por lo que el Señor le dice, cosas grandes, nosotros vamos a ver. Y seguimos porque hay otras dos preguntas ya para casi cerrar. Hay otra experiencia también que tuviste donde el Señor te llevó en espíritu a la República Dominicana. Quiero que expliques esto bien, cómo sucedió, cómo te vio aquella señora Virginia, que era una señora que nos ayudaba con nosotros, cuidando de nosotros o ayudando en la casa. ¿Cómo sucedió esto? Y después que tuviste esa experiencia, llegaste a ir en vida real a la República Dominicana y otros testimonios que pasaron allá. Así que cuéntame. Este, como yo les dije, desde los 16 años el Señor comenzó a usarme en las iglesias, tenía el ministerio de cántico, y testificaba y estaba siempre bien activa y oraba mucho, haciendo oración por personas, o sea, el Señor usándome con los dones del Espíritu. Entonces, los miércoles, yo sacaba los miércoles y los sábados para ayunar. Y un miércoles, yo le dije a Virginia, era una hermana de otra iglesia, que Dios le hablaba y Dios le revelaba, y ella me ayudaba en la casa, con los niños. Y yo le dije, mira Virginia, yo quiero meterme, siento recostarme, no sé, pero me voy a acostar un rato, era como las 12 a la 1 de la tarde. Le dije, mira, por favor, si viene el hombre ese que siempre viene vendiendo cubre camas, en Puerto Rico dicen colchas, cubre camas, que era un árabe, y a mí me encantaba comprar todo el tipe, no me molestes, no me llames, por favor. Yo, venga quien venga, no me llames, quiero estar sola, me voy a recostar, pero quiero estar sola con el Señor. Ok, hermana, ok, hermana. Y pasó el árabe y le enseñó unas colchas tan bellas, en el portón de rejas, diciendo, esto no se lo puede perder ella. Entonces, fue al cuarto, como para tratar a ver si podía decirme que si, que había una colcha muy linda, que si la quería comprar. Cuando ella va a entrar al cuarto, el Señor le dice, no la toques, que está en visión de mi espíritu. Y cuando ella me vio, me vio como... Como muerto. Como si, no, me vio rara, no sé, estaba dormida, pero me vio rara. Y cuando el Señor le dijo, no la toques, que está en visión de mi espíritu, ella retrocedió y se paró en el marco de la puerta, en la entrada de la puerta, asustada, mirándome. Y de momento, yo grito, digo, Virginia. Hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está bien, está bien. Ay, Virginia, yo estaba en Santo Domingo. Yo estaba en Santo Domingo. A mí se me va recordando eso. Mira, hermano, recordando eso, yo siento la presencia del Señor. Mira, hermano, ¿cómo, hermana, sí? Yo estaba en Santo Domingo y fui a muchos, a muchos lugares. Muchos lugares. Dios me fue mostrando lugares en Santo Domingo. Y fui a una casita. Fíjense que las casas de Santo Domingo en aquel tiempo eran como yo las vi en ese éxtasis, en ese sueño. Exactamente. Y yo nunca había ido, ni tampoco se había, se mostraba como ahora que se muestra por la televisión, los pueblos, y las, ¿no? Entonces, la última casita que yo fui, había una señora que se llamaba María Duartes. Era bastante rellenita, gordita. Y yo me acuerdo muy claro. Entonces, yo estaba ahí y dentro de la casita había una mesita pequeña y yo, de momento, ella está ahí y le digo, avanza, avanza, María, escribe la visión, escribe la visión, María. Le dije, el Señor dice, en el sueño decía, el Señor dice que quiere ciertos vasos aquí, que vengamos porque tiene una obra que hacer en Santo Domingo. Y entonces, escríbelo, escribe la visión, le dije, escribe la visión. Cuando ella empezó a escribir, que terminó y que iba a poner el puntito, avanza, avanza, le digo a ella, avanza porque el tiempo mío para llegar a, para volver a Puerto Rico se está terminando. Para estar aquí se está terminando. Tengo que volver a Puerto Rico, le dije, avanza. Y yo cuando me medí en el sueño, yo no me veía, yo no me veía cuerpo ni nada, pero yo estaba hablándole a ella que avanzara, que el tiempo de estar ahí se estaba terminando. Avanza, 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 porque ella puso el punto. Después que terminó, puso el punto. Y ahí entonces, ahí yo me encuentro que estoy en casa y ahí yo grité. Yo grité y llamé, llamé a Virginia. Básicamente tú fuiste transportada en el espíritu, como pasó cuando dice la palabra que Jesús fue al desierto. Sí, 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 pero Jesús fue en persona. Sí, no, pero hay una parte en el espíritu, hay una parte que tú explicas mucho a veces. Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel fue llevado en el espíritu y Ezequiel caminó en el valle de huesos secos y todo eso. Ese es un tipo de misión que ustedes tienen que entender, son diferentes clases de misiones. Exacto. Entonces, ¿qué cosas pasaron allá, testimonios, cuando fuiste en vida real a Puerto Rico? ¿Cómo llegó ese viaje allá? Bueno, rápidamente, sabiendo que eso era Dios, empezamos a movernos hasta que salimos para Santo Domingo con una hermana que vino de Puerto Rico, que fue la que vino, que quiso venir porque las demás tenían, que tenían esto y que tenían el otro compromiso. Y nosotros fuimos y estuvimos 22 días. Pero déjeme decirles que desde que llegamos, el Espíritu Santo tomó todo el control de toda la dirección de ese viaje. Y yo me di cuenta, yo me sorprendía porque yo cuando llegué a Santo Domingo, a la capital, vi las casitas exactamente como yo las vi en esa visión. En ese tiempo no había muchas casas de concreto, eran muchas casitas de madera como había en los pueblos de Puerto Rico antes. Entonces, ¿qué le iba a decir? Nos hospedamos en la casa de un pastor. Y ese pastor que conocimos en Puerto Rico. Y ese pastor nos estaba hablando cosas que suceden en la iglesia. Entonces, los pastores siempre comparten cosas y experiencias. Entonces, dice que había una señora venezolana, católica, que había recibido el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia católica. Y que ella se salió de la iglesia católica y asistió a una iglesia cristiana, pero el esposo no, no quería ver a ninguna persona evangélica en su casa. Él le dijo, el que venga aquí yo lo encuentre, que sea evangélico, yo lo voto. Entonces, ella sufría mucho porque ella estaba en esa experiencia y quería compartir con hermanos, pero él no la dejaba. Bueno, me dice eso el pastor y de momento el señor me inquieta, como que teníamos que ir. Y yo le dije, ¿usted sabe dónde vive ella? Sí, yo sé. No piense que yo la voy a llevar, me dijo. Yo no, 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 ¿por qué? Al papá de Gisela le habían dado un auto prestado, un hombre de dinero allá le prestó un auto para que nosotros nos moviéramos en el tiempo que estábamos en Santo Domingo. Le dije, no. ¿Y cómo usted, si le estoy diciendo lo que está pasando, cómo usted me dice que quiere ir? Yo le dije, siento en mi espíritu que tenemos que ir a esa casa. Le dije, no, yo no entiendo. El pastor estaba como medio, medio ápero, no. Arisco, arisco. Sí, entonces, yo le dije, mire, mañana, vamos a hacer una cosa, mañana usted se va adelante, nos enseña, nos enseña frente a la casa, nos enseña la casa que es, usted sigue y nosotros nos bajamos. Pero, ¿cómo usted va a insistir en ir para allá? Y le dije, siento la inquietud del señor que tenemos que ir. Mire, hermano, en ese viaje, todo fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora ustedes van a entender por qué. Entonces, entramos a la casita, era como a las 2 de la tarde, y estaba en la sala, y nos presentamos como misioneros que vinimos de Puerto Rico, que el señor nos había enviado, y que oímos de ella y queríamos conocerla. Y así pasaron como 15 minutos, ella estaba en ese momento sola, su esposo no estaba, estaban las mujeres que trabajaban en su casa, pero no estaba el esposo. Y yo le había dicho a él, cuando él aparezca, nosotros nos levantamos y nos despedimos antes que nos bote. Quedamos en eso. Entonces, a los 15 minutos, el señor empieza a hablarme y me dice, dile que oren, que los deje orar en el cuarto de matrimonio. Y yo le dije, señor, apenas la conocemos. Ay, Dios mío. ¿Cómo yo le digo? Si ella entenderá o no entenderá. Dile que los deje orar en el cuarto de matrimonio. Que Dios nos pone en unas situaciones bien difíciles. Nos pone en situaciones, sí, difíciles. Pero él sabe lo que hace. Sí, entonces, mira, es una cosa muy personal, tú sabes, acabando nosotros de llegar. Meterse en el cuarto de matrimonio. Ni nos conoce. Entonces, yo empecé a explicarle si ella sabía que el Espíritu Santo hablaba y que él daba direcciones. Él dice, sí, sí, yo sé, yo sé. Yo le dije, el Espíritu Santo me está hablando ahora que usted nos permita pasar a su cuarto de matrimonio para orar en ese cuarto. Y me siento mal, como persona me siento mal porque eso es algo muy personal, pero el Señor está hablando y le estoy diciendo lo que el Señor me está diciendo. Me dice, sí, cómo no, cómo no. Vengan. Y nos fuimos al cuarto de matrimonio. Y hermanos, si ustedes supieran lo que pasó allí. De momento me coge el Espíritu Santo y hace una revolución. Me pasaba por detrás del espaldar de la cama, entre la pared y el espaldar por los lados. Sacudí aquella cama y empecé, Señor, a reprender y a atar y a reprender, pero con una autoridad tremenda. De momento, de ahí me saqué el Espíritu Santo y empiezo a perseguir a un demonio, pero eso era grande. Se veía un bulto, se veía un bulto bien grande. No se veía forma de persona, pero era un bulto bien grande. Y ahí me pone el Espíritu Santo a perseguirlo para sacarlo de la casa. Esto fue una cosa tremenda. Entonces, ellos se quedaron ahí parados, frisados. Mira, hermanos, la casa tenía walking closets. Y los cuartos todos eran como en tren, uno tras del otro. El Señor empezó a pasarme. En una se metió en un walking closet. Y yo me metí. Y el Señor me metía. No era yo. El Señor me metía. Y empezaba hasta que lo sacaba del closet. Y yo lo veía que se iban moviendo y saliendo, cuarto por cuarto, hasta que llegó a la cocina. Y en la cocina, ahí, el Señor me usó y abrió la puerta y lo sacó por el patio. Y me llevaba el Señor reprendiéndolo y echándolo fuera, fue hasta el patio, hasta atrás, hasta la verja. Y el Señor lo sacó. Y ahí en el patio, había los cuartos de las... Tenía como tres o cuatro mujeres que trabajaban en su casa. Eran gente de dinero. Gente que trabajaba en su casa. Y ahí, devuelve el Señor y me devuelve por la cocina y me lleva al cuarto de nuevo. Y ahí el Señor me dice, ora por su matrimonio y bendice ese matrimonio. Y ahí yo oré por el matrimonio. Y fue como una ceremonia nueva. Y bendijo el Señor el matrimonio. Y terminamos. Y nos sentamos en la sala. Y ella estaba bien asombrada. Bueno, en eso ella mira para la calle y dice, ay, llegó ángel. Llegó ángel. Ay, a correr. Dios mío, cuando yo... Cuando dijo llegó ángel, yo miré al esposo. Yo lo miré y le digo, dice así con la cabeza. Señala. Nos paramos. Nos paramos en la sala rápido. Y entonces entra él y le dice ella, mira, estos son misioneros de Puerto Rico. Que Dios los usa preciosos. Los envió el Señor a Santo Domingo. Y entonces nos saludó a nosotros. Ya estábamos de pie. Y entonces dice ella, fíjate ángel. Ángel, ¿quién fuera ella? Dios mío. ¿Quién fuera? Yo estoy que... Siempre me emociono y doy a la mesa. Él. Ángel, ¿quién fuera ella? Que yo pudiera decir, el Señor me envía a tal sitio. Y yo me voy a ese sitio que Dios me envía. Ay, ¿quién fuera ella? Decía. Y dice él, ¿y por qué tú no vas? ¿A dónde van ellos? Le dice él. Dice, ellos van para Barahona. Y Barahona es para... No, ellos tienen que ir para Pedernales. Teníamos que pasar por Barahona. Pedernales se pierde tres días de camino. Manejando. Y dice, y se me quedó mirando. Miró a todos los que estábamos allí. Y después se me quedó mirando. Me estudió. Él me estudió. Y yo decía, aquí viene la botada. Ahora viene la botada. Nos va a botar. Y me dice, vengan mañana a buscarla y se la llevan. Y le dice, Ángel, son gente seria. No te pongas con esas bromas. Yo te conozco. Yo sé que tú no me vas a dejar ir con gente que aún tú no conoces. No, no, no. Con esta gente sí yo te dejo. Y me miró mucho. Con ellos sí yo te dejo. Vengan mañana a buscarla para que ella se vaya con ustedes. Ella se quedó así. En shock. Nosotros más. Y nos fuimos para la casa donde nos pedábamos del médico. Era un médico pastor. Y cuando llegamos allá, le contamos la experiencia. Y él dice, mañana ella no va a estar ahí. Eso lo dijo de la boca para afuera. Pero mañana ella no va a estar ahí. Y yo, pastor, yo, pastor, yo, nosotros vamos a pasar. Nosotros vamos a pasar. Y pasamos a las, salimos bien temprano, como nosotros madrugamos, como íbamos saliendo como a las siete y pico de la mañana. Y estaba ella, se llama Alicia, con un pañito en la cabeza amarrado y una maletita chiquita afuera en la acera, esperándonos. Mírate, fija, que estaba ahí. Ella estaba, ella y yo ahí. Estaba en serio ese hombre. Se fue con nosotros. Ahora comienza el tour. Lo primero que comenzó fue la liberación que Dios hizo en esa casa. Y déjenme decirle, esa noche, después de esa liberación y su unción, ese matrimonio se unió físicamente, se unió porque ellos no se podían ni ver. Porque la Alicia, cuando subí al auto, me dijo, anoche hubo luna de miel en mi casa. Yo no, yo no indagué ni le pregunté, pero me, 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 me. Sí, fue clara. Sí, anoche hubo luna de miel, bien contenta, luna de miel en mi casa buena. Seguimos y llegamos y llegamos al pueblo de San Cristóbal y paramos frente a un sitio que vendían pollo, comida y quisimos comprar comida. Y entonces, cuando trajimos la comida al carro, que alineamos el auto en la carretera, había unas alcantarillas, esos muros. Y encima de esas alcantarillas, había un hombre acostado, con las manos detrás de la cabeza, acostado allí. Y el Señor me hace mirarlo y cuando lo mira me dice, dale comida que hace tres días que no come. Wow. Mira lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Hace tres días que no come, acércate y ofrécele comida. Y yo le digo, le digo Pancho, le digo, mira, le digo, mira, tienes, tienes más platos extras, te dieron más platos extras. Para qué tú quieres otro plato extra, no tienes el tuyo ahí. Y yo le dije, no, es para darle a aquel Señor. ¿Cómo que tú le vas a dar comida a un hombre que tú no conoces que está allá en la alcantarilla? ¿Qué tú le vas a decir y llevarle el plato? Yo le dije que el Señor me dijo que hace tres días que no come, que le dé comida. Pues comienza por ahí, me dice. Dime, el Señor me dijo, comienza por ahí. Y entonces sacamos un platito y yo me bajé primero, lo saludé. Y me presenté, que éramos misioneros, que qué lindo era Santo Domingo. Entonces dije, mire, estamos ahora aquí parqueados porque vamos a comer. Y queremos, quiero invitarlo para que coma con nosotros. Usted no me conoce, pero quisiera compartir la comida. Como usted me dice, oh no, señora, yo ya yo comí, yo estoy bien, gracias. Yo sabía que el Señor me dijo que no había comida y yo le quería al Señor. Y seguís insistiendo hasta que el hombre aceptó el plato de comida. Bueno, si usted ya insiste, entonces cogió el plato. Y todos nos sentamos en los muritos a comer. Yo terminé primero, los demás terminamos primero. Y él estaba terminando ya. Y ya terminando, yo dije, vamos a darle un postre muy bueno ahora a usted. Y sacamos la guitarra del baúl. Y le cantamos, no creo que yo era dinamita. Le dijo, el himno decía, ven pecador que te llama Jesús. Abre la puerta de tu corazón. Murió en la cruz. O sea, por tu pecado. Empezó un himno de evangelismo. Cuando yo empiezo a cantar, empezamos a cantar. Empieza a gritar. Y me hacía así en el brazo, como que le atendiera, que me tenía que decir algo, que lo escuchara. Y entonces yo me volto y me dice, yo maté, yo maté a uno hace tres días, yo maté a uno hace tres días. Yo soy de Barahona, yo soy de Barahona. Y yo he venido aquí. He llegado hasta aquí caminando y todo. Estaba huyendo. Sí. He llegado aquí, yo hace tres días que no comía. Hace tres días que no he comido. Y yo maté a alguien. Y yo no sé si Dios me perdonará. Lloraba que las lágrimas. Ay, Dios mío. Dígame, el Señor me perdonará. El Señor me perdonará. Y preguntaba. Ahí le presentamos a Cristo. Y él recibió al Señor en ese momento. Con lágrimas. Eso fue un banquete, hermanos. Entonces, me voy detrás del auto y digo, Señor, ¿qué hacemos con este hombre? Tenemos que seguir el camino. ¿Qué hacemos con él? Y ahí le pedió al Señor dirección. Y me dijo, dile que vayan a la iglesia central del pueblo. Una iglesia asamblea de Dios. A la iglesia central del pueblo. Y que él hable con el pastor y le cuente lo que pasó. Entonces, ya me dio dirección para decirle a él dónde. Y entonces recibió la dirección. Lo demás Dios lo iba a hacer. El Señor salvó esa vida en el camino. Ya eso van dos cosas. La liberación de esa casa. Y ahora viene el primero que. Salvación a ese hombre que estaba allí acostado. Seguimos de camino. Esto es un viaje muy interesante. Pasamos el día manejando. Y llegamos por la noche a Asua. Al pueblo de Asua. Y no podíamos seguir para Pedernales porque ya era tarde. Y había mucha lluvia. Entonces, localizamos los pastores del pueblo. El Señor nos inquietó que localizáramos pastores. Y preguntamos a gente del pueblo si conocían pastores y dónde estaban. Y nos dieron dos pastores. Uno americano, bautista. Y otro asamblea de Dios. Y entonces, nos quedamos esa noche en Asua. Y había una hermana que vino de Puerto Rico que tenía mucho legalismo. Y me dijo, no, yo en la casa del bautista no me voy a quedar. Ay, Dios mío. Pero sí me quedo en la casa de la asamblea de Dios. Ahí me llevan. Ahí sí me quedo. Alicia y yo nos quedamos ahí. Y ustedes se quedan en la casa del bautista. Seguro, no hay problema. Entonces, la llevamos. Y se quedaron en la casa de la asamblea de Dios. Y nosotros en el bautista. Al otro día fuimos a buscarla. Yo no había ido cuando la fueron a llevar. Sinceramente, yo estaba en la casa del bautista. Yo no los conocía. Y entonces, él me dijo, bájate del auto para que tus pastores te conozcan. Porque ayer tú no viniste. Y quiero que te conozcan. Y entonces, me bajé del auto. Y estaban todos en el medio de la casita. En el piso de Fodilla. Con la cabeza en el piso. Orando y orando. Y despidiéndolas a ella. Orando. Y entramos calladitos. Y cuando yo me fui a sentar en una sillita. No me dejó el Señor sentarme. Ahí mismo el Espíritu Santo me dice. Vete a un último cuarto. Que hay una puerta que hace una esquina abierta. Hace como un hueco dentro. Ahí hay una joven que quiero tratar con ella. Cuando él me dijo. Ya sí, hermano. Ya yo iba impulsada. Un Espíritu Santo te lleva. Y llegué a ese cuarto. Encontré ese cuarto. Ese último cuarto. Y encontré esa puerta que hacía una esquina. Cuando yo la abro para acá. Había una muchacha bien alta. Completamente loca. Endemoniada. Escondida detrás de la puerta. Y cuando yo veo aquello. No me dio miedo. Porque yo estaba impulsada por el Espíritu Santo. Pero yo estaba esperando que Dios me guiara. No me mandé rápido. Si no yo la saludé. Y le dije que éramos de Puerto Rico. Empecé a conversarle. Ella me hacía así con los ojos. Así volteaba los ojos y volteaba los ojos. Y yo hablándole a ella en esa paz. El Espíritu Santo de momento viene ese don de fe tan fuerte. Que me sorprendió a mí misma. Y le pone la mano encima en la frente. Y le dijo suéltala. Ya en el nombre de Jesús. Que ordeno que la suelte ya. Y ahí gritó. Esa niña hizo un grito pero desgarrador. Y quedó libre. Quedó libre hermanos. La gloria para Dios. Y ahí yo la saco. Y la llevo a la sala. Y le digo hermanos. ¿De quién es esta niña? ¿Quién es esta niña? Mire. Me dice. Dice mi esposo. Mire esa es mi esposa. Que ya no vino ayer. Esa es mi esposa. Fíjese. Y el Señor me manda. A un cuarto para allá. A buscar. A hacer la obra que el Señor quería. Bueno. Dice. Papi. Papi. ¿Qué pasa? Estaba completamente. En su juicio cabal. Gloria a Dios. Ahí empezó una fiesta. Ese pastor. Esa es mi hija. Que hacía cuatro años. Que estaba loca. Guau. Pero lo más grande es esto hermano. Eso era ya la segunda cosa. La tercera. La tercera cosa. Pero en ese día fueron dos. En ese día. Ok. Entonces. Dice. Sí. Voy a avanzar. Entonces. El Señor. Yo le pregunté a la hermana. A la hermana que iba con nosotros de Puerto Rico. Y a la otra. Oye. Durmieron bien. ¿Verdad? Me dice. No. Cállate. Que nosotros veíamos muchos ojos. Que nos estaban mirando por las hendijas. Una casita que tenía. Sí. De madera. Precaria. Y ahí dice. Muchos ojos veíamos. No pudimos dormir. En toda la noche. Ah. Ustedes querían la casa del pastor. Las asambleas de Dios. Y dicen. No pudimos dormir. Bueno. Y esas fueron dos cosas. La tercera cosa. Es que. Seguimos el viaje. Pasamos por Barahona. Hasta que llegamos ese día. Por la noche. A Pedernales. Y en Pedernales. Ahí en Pedernales. Fue que nosotros nos quedamos. En la casa de un pastor. Que apareció de momento. Como el Señor hizo. Preguntando. Y ahí nos hospedó. Y ese día. Al otro día. De ese día. Fuimos enviados por el Señor. A meternos. En la frontera. Entre Haití. Y Santo Domingo. Muchos kilómetros adentro. Haití estaba ahí. Nos lo veíamos ahí. Como decía. Al cruzar la calle. Estaba Haití. Y lo dividía un río. Que se llama Masacre. Porque hay una guerra una vez. Entonces. Estaba ahí. Entonces. Empezamos. A caminar. Y a visitar casitas. De la frontera. Y evangelizar. Y de momento. Vimos en una montaña. Arriba una loma. El fuerte. Bonao. Bonao o Bonano. Fuerte del ejército. Y el fuerte del ejército. Nos veían desde arriba. Y nos llamaron. Para que subiéramos al fuerte. Para conocernos. A ver quiénes éramos nosotros. Y ahí le explicamos. Y saben una cosa. Que. Nos hicieron dar un culto. Ahí en el mismo fuerte. Hicimos un culto. Hicimos el llamamiento. Y vinieron. Dos personas. Dos de los soldados. Y uno preguntó. Yo quiero. Darle mi vida a Dios. Pero yo tengo dos mujeres. Yo no sé qué hacer. Wow. Entonces. Ahí entonces. Empezamos a orar por él. Y le entregó su vida a Cristo. Y le entregó. El otro. Le entregó su vida a Cristo. Y ahí estuvimos. Y de ahí ellos nos enseñaron. De una terraza. Nos enseñaron. Haití ahí mismo. Entonces. De ahí bajamos. Y seguimos caminando. Todo el día. Por ese campo. Y entrando en las casitas. Ahí. Las casitas que había. Venían para evangelizar. De momento. El Señor. Viene un camión. Por ese. Había unos caminos. Que no eran carreteras. Caminos. Y venía un camión. De esos gigantivos. Lleno en la caja de atrás. Con personas. Y cuando estamos. Ahí. El camión se alinea. Y ahí empezamos. A evangelizarlos. Eran como trece personas. Entre el chofer. Y todos. Recibieron. Al Señor. En ese momento. Gloria a Dios. Recibieron. Al Señor. Hizo el Señor. Una obra muy grande. En ese sitio. De pedernales. Gloria a Dios. Bueno. Llegó el día. De regresar. Ahora van a ver. Lo que nos encontramos. Cuando regresamos. Porque eso fue un tour. Ok. Cuando regresamos. Estaba. Para hacerlo corto. Regresamos. Y estaba el esposo. De Alicia. Esperándonos. No fue a trabajar. Y entonces. Al llegar a dejar. Alicia. Él le dice. Él sabía por qué. Yo no sabía. Lo que había pasado. Pero él sabía. Lo que pasó. Le dice. Vamos. Yo quiero que ustedes. Por favor. Los días que le falten. Quedarse. En Santo Domingo. Se queden en mi casa. Entonces. Le digo. Eso no puede ser. Porque ya. Estamos comprometidos. Y el pastor. Se va a sentir mal. Dice. Por favor. Hablen con él. Yo necesito. Que ustedes. Se queden en mi casa. En los días que falta. Que ustedes se van. Para Puerto Rico. Y yo. Y a mi esposo. Le dije. Mira. Quizás. Esto es un plan de Dios. Vamos a ver. Que es lo que el Señor quiere. Vamos a quedarnos. Dos o tres días. Y como veamos la cosa. O nos vamos de nuevo. Para la casa del pastor. O nos quedamos. Pero vamos a ver. Que es lo que el Señor quiere. Entonces. Mi esposo. Llamó al médico. Y le explicó. Y fue a buscar las maletas. Que teníamos en la casa del médico. Y entonces. Él dijo. Nuestras muchachas. Le van a lavar la ropa. Se la van a planchar. Y ya se van a encargar de todo. Entramos. Y nos enseñaron el cuarto. Que nos iban a dejar. El cuarto era continuo. Al del matrimonio. Pero era un cuarto pequeñito. Ese era el guest. El guest room. Bueno. Cuando entramos al cuarto. Había. Él tenía mucho. Era gente de cierta posición. Y tenía detalles. Había un ramo de flores. Y había una tarjeta de bienvenida a su casa. En la mesa de noche. Una cosa bien. Bien. Presentable. Sí, sí. Bueno. Yo llegué tan cansada de ese viaje. Que yo me acosté como a las cinco de la tarde. Yo no podía más. Caminamos mucho. Y entonces. A la una de la mañana. Yo seguí directamente durmiendo. A la una de la mañana. Yo despierto. Y. Me pasó una cosa. Quedó ahora usted de baño. Fue bien fuerte. Pero fue una cosa real. Resulta que. La cama. Quedaba de frente. A la puerta. Y la puerta. Yo de momento. Se veía el cuarto. Claro. Por dentro. Porque la luz de la calle. A través del cristal de la ventana. Se veía el cuarto bien alumbrado. O sea. Se veía claridad. Y de momento yo veo que el picaporte. La maniguita de la puerta. Se empezó a mover. Era como un gancho. La estaban moviendo. Yo dije. Este es Alicia. Que viene. A la mejor a buscar algo. Alguna cosa que necesiten en tu cuarto. Mira hermanos. Cuando esa puerta se abrió. Era un hombre. Como de 60 años. Mulato. Con unos ojos grandes. Como bolones. Y fíjense. Si lo vi. Lo vi también. Que tenía una. Camiseta. Esas camisetas. Que usan los hombres. Debajo de la camisa. Pero con manguita. Y el pantalón negro. Grueso. Bien alto. Entró. Y yo me asusté. Cuando lo vi. Eso fue una visión. Miren. Déjenme decirle. Ese hombre vino. Y me cogió. Por los dos pies. Y me agarró. Las puntas de los dedos. Los pies. Y me los apalancaba. Para abajo. Y me dijo. Salte de esta casa. Con un tono. Como negro. Salte de esta casa. No te quiero en esta casa. No te quiero en esta casa. Salte. Salte de esta casa. Cuando me hizo así. Yo griste. Mancho. Prende la luz. Prende la luz. Señor. Te reprenda. Y entonces. Prendió. Rápido. Él despertó. Y prendió la luz. Y aquello desapareció. Entonces. Yo. Nos amanecimos. Porque me empezó un frío. Por dentro del tuétano. De las piernas. De los pies para arriba. Iba subiendo. Era un frío frisante. De muerte. Sí. De muerte. Y entonces. Ahí empecé. Este. Entonces. Él buscó. A la hermana Inés. A la hermana Inés. Para que orara por mí. Y entonces. Él vino a la hermana Inés. Y empezó a ungirme los pies. Con aceite y todo. Ahí nos levantamos sin dormir. Y vamos a la mesa. Al desayuno. Y está el señor ángel. Dice. Señora. Usted tiene. Usted se ve. Bien adulta. Porque yo tengo mucho ojera. Y en ese tiempo. Se me pusieron más fuerte. Me dice. Usted se ve bien. Bien cansada. Y le dije. No. Lo que pasa. Es que yo no pude dormir. Después de la una. Dormí hasta la una mañana. Pero después no pude dormir. Ahí pasó algo. En ese cuarto. Y no pude dormir. Dice. Un momentito. No. No siga. Vamos a hablar afuera. Vamos. Vamos ahora a hablar afuera. Por favor. No quería que yo hablara. Delante de Alicia. De la esposa. Cuando yo voy. A la marquesina. Me dice. ¿Qué fue lo que pasó? Me dije. Lo que pasó. Me dice. Yo lo sabía. Por eso los invité. A que se quedaran. En ese cuarto. Porque ese cuarto. Estaba poseído. Por un demonio. De Haití. Uy. Santo. Ese fue el que el señor sacó. Ese día. De la casa. El día. El primer día que fuimos. Y estaba rabioso. Y me estaba. Me estaba amenazando. Entonces me dice. ¿Qué pasa? Que yo tenía una mujer. Una concubina. Antes de casarme con Alicia. Y yo la dejé por Alicia. Y ella fue y buscó. Una cosa. Un madamo. Un envío. Y lo mandó aquí directamente. Para matar a Alicia. Y para romper el matrimonio. Y nosotros no hemos tenido una vida. Matrimonial. No mal matrimonial. Por culpa de eso. Entonces dice. Fíjese si era tan real. Que nosotros entrábamos de noche. A la casa. Y el sillón se movía. Y veíamos el humo. De un cigarro. Que no lo veíamos. Pero el humo lo veíamos. Y lo víamos. Y el sillón se mecía. Y en ese cuarto. Quisimos operar personas. Y nadie se ha podido quedar ahí. Él tomó posesión. Él tomó posesión de ese cuarto. Por eso. Entonces usted nos cogió. Como conejillos de India. Yo le dije. No. Porque yo la vi a usted. Y me fijé bien. Que usted tiene algo de Dios. Yo me di cuenta. Entonces. Me dice. Ahora. Si ustedes quieren irse. No quieren quedarse más ahí. Ya. Él resolvió. Si ustedes quieren irse. No quiero obligarlos. Que ustedes no. Porque decía. Que podía suceder de nuevo. Si ustedes quieren irse. Y yo dije. No. Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Y nos quedamos. Hasta que nosotros salimos. Para Puerto Rico de nuevo. El matrimonio siguió bien. No volvió a aparecer esa cosa. Gloria a Dios. Esas son cosas que han pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren hermanos. Esto está. Más que buenísimo. Estas son las experiencias. Como dije. Al comienzo de la entrevista. Experiencias con Dios. Y su Espíritu Santo. Esto es real. Esto no es un cuentito de hadas. Esto es real. Y bueno. Tristemente. Vamos a tener que cerrar. Pero antes de cerrar. Para que ustedes vean. Miren. Todas estas experiencias. Que mi madre ha vivido. Durante toda su vida. Déjeme decirle. Y con el permiso de ella. Mi mamá. Ya va a cumplir. 84. 84 años. Este próximo mes. Y todavía. No ha dejado. De servir. Al señor. Y el señor. No ha dejado. De usarla. Y de hablarle. Como siempre lo ha hecho. Esto. Es algo. Que es para todo aquel. Que quiera. Vivir. En el señor. Tener al señor. En su corazón. Disponer su vida. Su voluntad. Delante del señor. Dios. Nos llama. Nos escoge. Nos capacita. Nos usa. Con su propósito. Con su poder. Así es que. Aquí no hay. Retiro. La gente se retiran. De los trabajos. Pero. Para servir al señor. No hay. Retiro. Alguno. Ella sigue. En pie. Teniendo. Experiencias. Maravillosas. Sirviendo al señor. Ministrando. A vidas. Enseñando. A todos. Los que puedan. El camino. Que. Maravilla. De. Experiencia. Que. Ha tenido. Ella. Con su vida. Pero. Quiero. Que. Para cerrar. Porque. Ya. El tiempo. Ya. Ha avanzado. Bastante. Que nos cuente. Una experiencia. Que tuvo. No hace mucho. Aquí. En su apartamento. Para que vean. Los cuidados. Del señor. Para con sus hijos. Una vez que Dios. Nos llama. Nos escoge. Para sus propósitos. Siempre van a venir. Batallas. Y cosas. Para tratar. De detener. Lo que Dios. Tiene. En nuestras vidas. Lo que Dios. Quiere hacer con nosotros. Y quiero que ella nos cuente. En la experiencia. Que tú tuviste. Cuando. Se te quedó la estufa. Prendida. Como el señor. Te guardó. Y que fue lo que pasó. Para cerrar ya. Yo quiero decirles. Que. En estos años. De ahora. El señor. Me sigue revelando. Y mostrándome. Como me usaba antes. Eso no. Eso no es solamente. Que pasó en el pasado. Porque el espíritu santo. Sigue en nosotros. Sigue siendo. Y sigue su propósito. Y sigue. Hablándonos. Y dirigiéndonos. Y guiándonos. Bueno. Yo. Yo. Tuve un tiempo. Que quería tomar agua. De la pluma. Pero yo la hervía. Porque le tenía como medio. Medio recelo. A las botellas plásticas. Esas cosas. Bueno. Y entonces. Una noche. Yo puse. Una. Olla. Como siempre ponía. Un día por medio. Puse una olla a hervir. Y me fui al cuartes. En lo que. Déjame cambiar. Mi ponerme la pajama. Y vuelvo otra vez. Regreso para apagar la olla. A mí. Déjeme decirle. Entre paréntesis. Soy una persona. Que la edad que tengo. No se me olviden las cosas. Fácilmente. No. Entonces. Pero. Empecé. Me puse la pajama. Entonces. Empecé a arreglar la cama. Quitarle la cobija un poco. Y acomodar. Y en eso que me entretuve. Me olvidé. Y me acosté. Y la olla en high. Porque yo la ponía en high. Lo más caliente. Para que viviera rápido. Bueno. Me acosté. Y. Yo notaba. Que no podía. Una incomodidad en el cuerpo. Que no podía dormirme. Y yo me iba al baño. Volvía de nuevo. Acomodaba la almohada. Y no. Como que había algo que no me dejaba dormir. Pero a lo último. Me venció el sueño. Y yo me quedé dormida. A las tres y media de la mañana. Yo desperté. Cuando despierto. Que voy abriendo los ojos. Ahí me da Dios una visión. Y yo veo. A un hombre. Al lado de mi cama. Bien pegado. En la puerta. Que va para el balcón. Lo vi también. Que lo puedo describir. La ropa que tenía y todo. Y yo lo veo. Como que él iba caminando a prisa. Como a traspasar la puerta. Porque iba en una acción. De salir. Pero en eso se voltea. Y me mira. Y me decía con los ojos. Y la expresión de la cara. No hablaba. Que algo estaba pasando. Me quería decir. Que algo estaba pasando. Entonces. Yo cuando lo vi. Dije. El Señor te reprenda. Yo dije. Si esto no es de Dios. Te tienes que ir. Y me salgo de la cama. Corriendo. Y ahora voy a orar en todo el apartamento. Y te vas a tener que ir. Y entonces. En vez de yo venir para la sala. Y comenzar a orar en la sala. No me dio miedo. Fíjense. Vine a la sala a orarnos. Lo que me dio. Es empezar por la cocina. Y cuando entré a la cocina. Estaba. Todo en llama. La olla se derritió. Cuando yo veo eso. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Me volví loca. Y entonces cogí. Un paño grande. Y cogí los dos mangos. Las dos mangos de la olla. Para sacarla de la hornilla. Y se quedó toda la olla derretida. Pegada en la hornilla. Estaba esa estufa. A punto de arder. Tres. Imagínese usted. Tantas horas. En high. Entonces. Y no había olor a fuego. No había humo. No había no. Porque como la olla. Ahí no había condimentos. Ni cosas. O aceites. Que. Que diera ese olor. Sí. Pero algo. Cuando algo se está quemando. Sí. Hay algo. Tiene que apestar. Se secó el agua. Se secó todo. Pero. ¿Qué pasa? Que yo duermo con la puerta cerrada. Imagínate tú. Yo duermo con las. Las dos puertas cerradas. Del baño. Y del cuarto. Y con seguro. La alarma. No sonó. Exacto. No había humo. No había humo. No. No. Por eso mismo. Porque no había humo. Uh-huh. Entonces. Porque el humo. Lo ocasiona el aceite. Uh-huh. El aceite que tienen los condimentos. Eso es lo que hace que. Salga el humo. Entonces. ¿Qué pasa? Que. Cuando yo caigo en cuenta. Y el Señor perdóname. Que reprendí a tu ángel. Señor. Perdóname Señor. Que fuiste tú. Que te despertó. Para salvarte. Te despertó. Porque si él no me. Si él no está ahí. Y a mí me da con levantarme. A orar. Iba para la cocina. A orar. A reprender. Cuando. El Señor hizo que yo me diera cuenta. De lo que estaba pasando. Uh-huh. Si no yo me quedo en el cuarto. Y aquí me quemo en este apartamento. Esas son las cosas que hace Dios. Esa es la realidad de un Dios de poder. El Dios que nosotros le servimos. Y yo siempre que dejo a mami aquí en este. En su apartamento. Cuando la dejo los domingos. Yo siempre le pongo ángeles en esa puerta. Así que. Estas son las experiencias. Que hemos disfrutado en esta. En esta noche ya. Espero que se hayan gozado. Gracias mami por compartir todas estas experiencias. Yo sé que son muchas más. Muchas. Pero. Pero quería que habláramos de esa en específico. Así que amigos. Para que vean. El Dios que nosotros servimos. No es un Dios de historia nada más. Él es el mismo de ayer. De hoy. De siempre. Él es real. Así que te invito a que tú abras tu corazón. Si no lo conoces. Si tú quieres tener estas. Estas experiencias aún. No tienen que ser exactamente las mismas. Pero Dios nos da experiencias reales. Él es real. Él habla. Él muestra. Él muestra. Él salva. Él sana. Él liberta al endemoniado. Él hace. Quita la depresión. Quita los vicios. Él hace todas las cosas que para nosotros parecen imposibles. Para él no hay nada imposible. Así que en este en esta noche preciosa te invito a que hagas esta oración conmigo y diga Señor Jesús. Jesús reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú eres el hijo de Dios que viniste a morir por mí. A pagar el precio en la cruz por mí. Entrego mi corazón a ti. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y sé tú el dueño y Señor de mi vida. Yo quiero conocerte como esta sierva amada que te conoce. Yo quiero tener esas vivencias, esas experiencias sobrenaturales contigo. Enséñame, muéstrame. Sé tú el dueño y Señor de mi vida. Te dejo en esta noche preciosa. Gózate y será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí, tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Tesoros del Corazón. Y gracias a Mami Julie de Jesús. Hasta la próxima.